Bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar del coronavirus. En principio, para informarles que el Ministerio de Salud Pública de la provincia confirmó que próximamente los padres podrán preinscribir a sus hijos para recibir la vacuna anti-COVID. En esta primera etapa, tras lo resuelto hoy en el Consejo Federal de Salud, estarán contemplados los chicos de entre 12 y 17 años que tengan comorbilidades. Entre 12 a 17 años con comorbilidades. La inscripción será a través de la aplicación AlegraMed. Bueno, y el sistema de asignación de turnos van a ir observándolo a medida que bajen la aplicación y hagan la gestión. Bueno, por el momento se estarían distribuyendo unas 900.000 dosis para aplicar a este segmento social. Recuerde, solamente con comorbilidades. Mañana estaremos ampliando toda la información con la doctora Andrea Rormoser porque acaban de recibir esta notificación los referentes de los distintos hospitales de la provincia para comenzar con la campaña. El otro tema, no menos importante, tiene que ver con la posibilidad de alcanzar la población rebaño en nuestro país. Algunos ya lo lograron. Israel es el ejemplo a seguir. ¿Qué significa tener la población rebaño en cuanto a la inmunización? Es prácticamente, para que se entienda, bloquear al virus. No permitir que se siga expandiendo y contagiando y, consecuentemente, evitar que aparezcan nuevas cepas. Que es lo más complicado. ¿Cómo estamos en el país para llegar a este objetivo? Todavía estamos un poco lejos, pero hay muchas esperanzas de poder alcanzar este paso muy importante. Que va a permitir, por ejemplo, eso es lo que se espera, que se abran las fronteras. Bueno, compartimos el informe. Casi desde el día uno, que todos esperamos que el coronavirus se termine. El fin de los barbijos, de la distancia social, el fin de la pandemia. Muchos arriesgaron fechas. En el año 2020 se hablaba que en el 2021 iba a terminar. Y ahora, la inmunidad de rebaño, esa posibilidad de tener a un número alto de la población inmunizada que permita frenar el avance del virus, resultó desde el inicio la meta a alcanzar. Pero ese objetivo claramente se está corriendo. Los especialistas suponían que se llegaría con un 60% de la gente vacunada con dos dosis. La aparición de nuevas variantes, entre ellas de Delta, modificaron bastante el panorama. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué implicaría hoy la inmunidad de rebaño? ¿Cuánto le falta a la Argentina? La llegada de millones de dosis en los últimos meses renovó el entusiasmo en cuanto a las posibilidades de alcanzar esta famosa inmunidad. Sin embargo, el porcentaje de vacunados en Argentina con dos dosis sigue siendo bajo. Pensando en la meta del 80%. Según el Monitor Público de Vacunación, Argentina lleva distribuidas 35.510.374 dosis, de las cuales ya aplicó cerca de 29.723.228. La gran mayoría funcionó como primera dosis. Del total, 6.008.542 personas completaron su esquema con dos dosis, lo que equivale a poco más del 16%. Por ejemplo, Israel, uno de los países tomados como ejemplo en cuanto a la vacunación, tiene a más del 58% de su población con dos dosis. Es probable que con el 80% de la población vacunada en la Argentina bajen mucho las muertes y se pueda circular en espacios abiertos sin barbijo e incrementar el aforo en lugares cerrados. La inmunidad de rebaño varía según cada enfermedad y se alcanza cuando se vacuna a un número determinado de personas que permita que los no vacunados no tengan de quién contagiarse. Es entonces cuando el virus queda bloqueado porque deja de circular. El tiempo que demoremos en llegar a eso va a depender de la disponibilidad de dosis y el ritmo de vacunación. De cada 10 vacunas que se aplican hoy, 8 son primeras dosis y 2 segundas. Por otro lado, no está claro cuánto puede durar la inmunidad. Entre los recuperados sería al menos nueve meses y entre los vacunados seguramente sea más. Este aspecto también va a influir. Y el otro punto relevante es que no aparezcan mutaciones tan significativas como para generar una nueva cepa que requiera otra vacuna.